Tener libertad y emoción Y vos mire de última, si vas a levantar con el voto Te podés ir directamente a Londres Así no nos prendamos tanto Voy a Londres, dale, vuelven para acá Aguantan un minutito Me pongo adelante donde está el cartel Dale Y solo un niño lo puede entender Ser super humano Muñeco de paño Ser niño, ser niña Crear emoción Si todo es tan libre Super increíble Ya estoy, el cartel, azul Mándale muchacho Dulce, dulce, dulce La vida es tan dulce La tuya es tan dulce Bueno chicos, ahora seguimos ¿Vos sabés que Que Carlito Balá Mi tía cumple el mismo día Cumple año el mismo día Acuérdense que es por la izquierda Ah, pensé que yo decía Acuérdense que mi tía cumple el mismo día Que soy chocado O sea que mi tía le mandó una carta Cuando era chiquita Y se la contestó La tiene guardada Bueno yo me llevo al jardín de infantes Me llevaron al jardín de infantes A verlo en ATC Pasá, pasá Uh, guarda, 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 guarda No, tengo que hacer un auto cargado Están ahí, no sé quiénes son Pero pueden pasarme Que estamos en zona de no colisión Acá Ah ¿Vas a hacer un auto guardado? Sí, sí, sí Porque me rompió todo Toda la carga Dale, bueno, entonces vamos pasando nosotros Buena culiado Pasenlo muchachos Pasen por la mano contraria ¿Te entiendes? Pasen como si tuviésemos del otro lado Por el carril derecho Que yo voy a aparecer sobre el izquierdo Aguantá que pasemos todo Pero muchachos Pero bien Ah, sí, sí Avisen cuando, Javi, vos sos el último, ¿no? Sí, ahí estoy saliendo Ya lo vi a Aro y estoy saliendo Acuérdate, por el carril derecho, Javi Porque no sé cuánto va a tardar en cargar Que yo cuando me dijo Coco ya estaba cargando Ah, bueno Me olvidé Agarren todo por el carril derecho Y vos se le decís eso No, pero vos seguramente Capaz que te toma acá en la estación Como estuviste tanto tiempo No, igual había grabado ahí yo En la estación Yo ya salí de la estación Por eso A ver, pará Tengo que ver ahora el autocargado Que... El autoguardado que cargó Si tiene el daño Si no, él tiene que salir de la estación Sí, guarda, chico, cabrón Ahí aparecí ¿Adentro de la estación? Eh, no En el caminito Guarda, cabrón Antes de tomar las curvas Ah, sí Apareciste En la estación Era como se viene Tené cuidado que viene uno Acá subimos, chicos Ya lo veo ahora Hacemos izquierda Y derecho Ok Bueno, pues vengo a 50 Ah Guarda que va uno, muchacho Ahí por ahí está saliendo Sí, ya están Ya están pasando por el otro lado del carril Acá hay warry, así que... No, yo lo que voy mirando en el mapa Si les puedo ir diciendo Sí, otro del carril Bueno... La primera a la izquierda, ¿no? ¿Poco? Sí A la izquierda Y después a la derecha Sí, ahora si tienen todos carga para allá Vamos a tener todos los mismos GPS Ah, sí Perdí el serie 0 Agra Sí, sí Y después otra vez a la izquierda ¿Por acá debes andar vos, Jorjito? Sí, ahí está Adiós 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 Javi, ¿te quedaste esperando ahora, muchacho? Sí, sí Estoy a 30 20, pero... Todavía no lo veo A ver Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí me pasó Ay, chabón, qué fino le eché a la columna ¿Dónde está usted? Eh... ¿Quién habló ahí, Hugo? Sí Eh, ¿puedes irte a Londres, Hugo? Vamos a pasar ahí en un ratito ¿Londres? Londres Ahí va uno Lo arreglé ¿Hay alguna estación por acá, muchacho? Hay una más adelante, sí ¿Hay alguna estación por acá, muchacho? Hay una más adelante, sí Bueno, Javi, muchacho, ustedes vienen más atrás, ¿no? Sí Pero ya agarramos para arriba Dale ¿Vos sabés que tengo acá un convoy de TESA? Y tengo el link de River Fly, ¿viste? Todos me están tocando bocina, boludo Me están puteando porque estoy en serio El que tenga que echar gasoil le pare Y después que nos alcance Ahí los veo abajo El amor es una magia Una simple fantasía Es como un sueño Y aquí lo encontré Ah, no No, estás cantando otra vez Sí, va creciendo Viendo, va creciendo Como un pija en cementerio Aquí es el olor Calor Y al fin lo encontré Para, para, pa, pa, pa Hoy llueven, amores De enero a diciembre Yo no sé por qué razón Cantarle a ella Si debería aborrecerla Con el fondo de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque De todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso Se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha De unas veces A la izquierda en el rulo, chicos Y salimos a la derecha Eso lo hace para detenerse Y es así Pasame, Aro Aún recuerdo la canción que le... Guarda Le hice un día En el fondo lo sabía Que eso era malo para mí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con fuerza a la vez De mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia... Guarda, Javi No, está Aro atrás tuyo ahora Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor Soy un idiota Para entrar a Londres, chicos Pasamos por afuera, amigué Eh... Pasó... Salí por la... Por la de... La... El acceso del norte ¿La de... La de... M1? Eh... Sí Va para... M1? Bueno Opa ¿Te la vayaste, muchacho? Un guardraí que... ¿Se te cruzó? ¡La recuerdo! ¡A dónde va! Suvenir, souvenir Te recuerdo, dijiste Muy despacio y en silencio El reloj castiga el tiempo ¿Cuánto dura la picha que le pusieron, bludo? Se te llamaron A mí Encima, cada palabra que dicen Sale como una canción distinta Sí, sí, sí Olvidaste Olvidaste, dijiste Olvida la... jajajajaja no arrancad y compramos ya tiene otro amor ahora vamos a ir despacito a 60 vos muchachos abrite y pasad adelante hermano hay que conseguir esa ficha bolu bonito bonza andas con lago y no se uy miras si 9,90 y pico de ping Se ocupa la remierda de la noche Uuuu, 992 tiene lleno No lo va a tirar a la mierda Dijiste el 992 Dijiste pin Dijiste pin Chiquito Que curia No te veo A gente pase Ah, ya te vi Y no No cierres tus ojos Esta noche Y llevaré Donde el viento Escondió Nuestra larga Ahí estamos llegando, amigues Ahí yo estoy saliendo de la ciudad Guarda Guarda que sube uno, eh Guarda, comica Sube uno, eh Si lo vi, lo vi ¿Quién está atrás mío? Eh, uff Si, lo vi, lo vi, lo vi El diviato Va que me pase, pero no sé quién es ¿Qué necesidad tiene de ir así? Ah Tiene la entrega tarde Cuidado, creo que se lagueó a Aron, muchachos No sé quién Alto en el cenit Ahí tengo que te pega No, muchachos Pásenlo a Josu No lo... Pásenlo, pásenlo, no lo fe Guarda que está mandando uno ¿El cuarto, boludo? Cuidado, Jorjito, que paso Si, si, pasa, pasa ¿Viste el puente mío? Si, si, a la izquierda No lo ve Pero ella casi siempre se apruebe Guarda Uhhh Hacemos el rulo A la izquierda hacemos rulo para el norte ¿Lo podés sacar, Jorge, de ahí? Si, si, Ramo, estaba preguntando algo a mi novia Ah Ah, esa 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 La familia no Mira que, Javi, estaba acá ahí con el sindicato Ahí Si Los chicos no Estoy atrás tuyo, Josu Paso, Javi, eh Cuando aparezca una botella de Malbec toda rota ¿Venís pasando, Emi? No, no puedo pasar a nadie M1 Te pido un sol Un sol para los chicos Hoy es el día del niño Vamo, todo Me pido un sol ¿Tienes sol? ¿Tienes sol? Un sol para los chicos Ah, hoy es el día del niño Hoy es el día del niño No, no, no No, mañana Oh, hoy es sábado, que boludo Chino, ya no sabía ni que día viví, Chino No, boludo Jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Mucha nota Ahora el Chino empieza Hello A la violeta El zambio Riders in the storm It's a killer Riders in the storm Come on, Nicky Hay para viajar Acá bajamos a la izquierda, chicos Riders in the storm Ladies and gentlemen El JAU está por comenzar Si, para viajar están buenos críes, no sé si Si, vamos I wanna do When you ever see the wind Coming down a sunny day No sé, no me puedo trasluir un feto No, 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 no Acá a la izquierda, chicos Si, ya los vi, Miguel Ahora estamos llegando a esta noche Ahí va Cuando bajan, vamos todo espacio Así muchachos, pasa adelante ¿Qué tipo sigue con esos ratones? Chicos, cuando bajan vamos todos a cuar... 40 Así pasa muchachos, elé No Y si no De reversa, mami De reversa, mami De reversa, mami Agachadita, 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 agachadita No me trates, no No me trates, no No me trates, no No me trates de engañar No me trates de engañar Es que tú tienes a otra Tienes a otra Y a mi me quieres para mí Y a mi me quieres para mí Guarda ¿Quién está ahí atrás? Ahí están Miguel y Hugo Ahí están Miguel y Hugo Te estoy avisando Gosto, eh No estoy escuchando La idea era que... Que lo diga Que los pase, porque si no hago goto clasblog y listo, eh No, acá es toda autopista, muchachos Abriste y pasá donde puedas Ahí vengo como un trompo Uh, uh, ¿quién se abrió así? Uno Guarda, guarda, guarda ¿Quién es? Vejele, vejele, vejele Chicos, chicos, chicos Vayan todos por la izquierda Y que pase, que pase, muchachos Dani Esperen chicos, esperen Te paso Josu Ah, perdón Dani, Hulo Si Te tocaron el timbre y te tiraste, ¿no? ¿Eh? Parada, parada, te dijeron que te tiraste, ¿no? No, me entró algo en el ojo y no puedo ver nada Ah, boludo Un poquito de cocaína entró Ah, perdón Botita para los ojos, botita para los ojos Bueno, acá estamos en la guarda Sigan, sigan, sigan porque me estoy molestando No me deja ver Bueno, acá estamos en la tranquera con los chicos Uh, un poquito lag Por suerte ya tenemos todo limpito el salón Y no hay viento, hijo Y no hay viento, hijo Un aplauso, estamos todos curados, hijo Un aplauso, estamos todos curados, hijo Ahí vení, ahí vení Ahí vení, boludo, ahí vení El ruso, si es calciero, mira, nos está pasando Tiene menos código, bueno Tiene menos código, bueno Menos código que una Commodore 64 Bueno, pará, un cachito Chicos, chicos, sigan Que paso Dale Viene el ruso como hombre Uh, ese muchacho Ah, viene un ruso Uh, mirá como viene No, boludo Eh, eh, eh Eh, eh, eh Oh, pero el ruso viene de día En comparación con el lag que tiene muchachos, boludo Sí, pero... De pa' adelante Pa' atrás Pa' adelante, pa' atrás El ruso viene suavecito y muchachos salgando, boludo Bueno, ya pasé al chino Ahora me queda pasar a Nacho Si Mi línea bonita Que no sé que recuerdo Hijo de puta, eh Yo voy a 36 La última vez que carga un ypf negro, eh Jajajajajajajajajajajajajajaj Se va renegando un condenado, boludo No pasa nada, no pasa nada Uh, guarda, Ference otra vez Uh Y viene con... viene con la licuadora prendida, este ruso... dale, dale boludo Puso baliza y lleva comida, boludo. ¿Para qué mierda pone la baliza? Guarda. ¿Qué pasó, Josu? ¿Qué pasó, Josu? Guarda, guarda, atragá. Esto de jugar 4x4 ya me está hinchando las pelotas. Claro. Ahí venís, venís molida. ¿Vos venís a la entrada, Josu? Sí, sí. Va a ser último, la re puta madre que los parió. Andale nomás. Recalculando. Sí, ahora para que falta que se vaya el ruso. Nos vemos en Glasgow. Nos vemos en el Corso. ¡Hola! Qué hijo de puta que los parió. Guarda. Guarda, 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 guarda. Ya van caminos, ya van caminos, bra. ¡Caution! 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 Me dan un Scania de oro más. ¿Qué es eso? Está bien, chicos. Bueno, va ahora sí. Ahora sí le apretamos un poco, chicos. ¿El Gonza pudo volver? Pará, pará. ¿Qué pasó, Dani? ¿Dijiste, me voy o ya está bien? No, yo estoy, yo estoy. ¿Qué era? La parte detrás de la cuchara, ¿no? No sé, se me metió algo en el ojo. Estaba manejándolo más bien. Sí, tenés que quemar. La tenés que quemar con otra cosa, la heroína. Ya fue. Dime que salta, boludo. Salta y te hace mierda a los ojos. Si no, inyectártelo con lente. ¿Qué? Equipo de protección personal. Con más cara a soltar. Bueno, ahora sí le apreté un poquito. Vamos un poquito más rápido. Lo peino, eh. Lo peino, que se pudra todo. Ah, le acaso uno a dos. Ah, ¿viste cómo te corriste? Ah, si yo. Con las 125 toneladas, el con esta. Bueno, a mí es la próxima marca que sale a la izquierda. Paz, que está tan grande. Ah, a mi. Bueno, ahora sí apreté a lo que viene de atrás. Todavía está para las tortas fritas La que viene bajamos a la izquierda, chicos Oh, estos temas que están pasando en APE me están haciendo dormir ¿Qué te estás pasando? ¿Con mucho descuidado? No, no, no 102, 103 Pura música La 24 ¡Ay, Yu-Gi-Gi! Uh, Yu-Gi Estoy esperando por ti, amor Estoy esperando por ti, amor Estoy esperando por ti, amor No es para matar, no es para matar Todo tiene que matar ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Es super compilado, boludo! ¡En la mix! Necesito, no necesito nada para ser un hombre Porque yo nací un hombre y tengo la razón Para ser como cualquier hombre, hombre Si nací un hombre ¿Se acuerdan de ese tema de Perico? Que en realidad es una reversión de un reggae inglés viejo No, no, ahí me cagaste Bueno, ahí acelero un poquito Necesito un amigo Que me ayude a olvidar Necesito un amigo Hoy no me llamo Y es casi una aventura Un sueño que cumplí Roberto Falsete Ya no respondes al teléfono Mis esperanzas no tienen sentido Nunca llegué a pensar que podría perder la cabeza Por ti De improviso te fuiste aquel día Dejando un hueco en esta vida mía Por el tipo Y sin respuesta a mí Porque ahora me falta todo De ti Ahí va No está, no está No, vos estás cantando la de Laura Pausini Vos estás cantando la de Laura Pausini Bueno No respiro mi corazón No está la dulzura de su mirada No estalla su boca de fresa No está Si no hay una razón Que me libere el alma ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? Vayan frenando que... Igual se puede pasar por la izquierda Por la derecha, perdón Aunque otros chicos se fijan en mí ¿Qué pasó, Corjito? No sé, me comí el light de Cosmo De Cosmo, me parece Yo no quiero saber nada Disculpa, ¿eh? ¿Por qué? No, irá con la foto, perdona No, gracias a vos No, no, gracias a vos Si, cacho, ya te has sido la bujida del auto, eh Gracias a vos Esto, chicos ... ¡PUCIGAR, PUR BOYCA! 什麼 Marco se ha marchado para no volver El tren de las seis sale ya sin él Me has dicho un día lo comprenderás ¿Qué tal si tú piensas en mí? Con los amigos de Belwell Guarda, Javi, que me vengo atilando ¿Qué pasó ahí con Gonzalo y eso? ¿Vienen todos juntitos? Todo el mundo pareciendo y yo con todas las nueve A ver el grupito del fondo ¿Se me separa? Yo no fui a la escuela pero viví afrente Pásame nomás Javi Que yo no te amo Aquí estoy con mi cotorra criolla que no habla inglés ¿Quién viene último? Te pasé yo y te pasó Jorge Atrás no sé si viene Aro No, 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 Aro viene más adelante Pásame que yo voy a parar para ver que mi mamá me está haciendo dar tildazo Te lo dijo Javu Te lo dijo Javu, los últimos serán los primeros No, que tenías mucho PIM Ahora ya no, se acomodó porque antes tenías 520 Ah, mire Uh, le pego un ladazo chido ¿Yo? De pedo, no me lo comí De pedo, no te choqué Bueno, estoy en el suelto siempre derecho Primero en mi carasina, antes de comerse Voy bajando la ventanilla porque me tiré un pedo Que hijo La mentiración a fondo, ¿eh? Meté nariz, decía mi viejo que se acaba más rápido Uff, me cayeron las milanesas de tu vieja Mirá que el chulito no se cansa, ¿eh? Miren, mierda, mierda, mierda Alright, acá qué mierda Como es panchito, como es panchito Como es pancito, como es pancito Jajaja Guarda ¿Pues de cuál es esa? Escribe ¿no? No, esa de Johnny Cash Ah, de Johnny Cash Desencargo el oído hijo de puta porque... No, no, no Todo derecho chicos Lo perdon que el tema es así No, pero te imagino vestido de cabo O voy cantando, boludo Uh, me acordás de los Crashs de Stammy ¿Te acordás? ¿Atrás de Javi quién viene chicos? Me parece que Josue Me parece Mie, Mie Guerrulo Y Hugo ¿Puede ser? Si Vos Rulo, ¿lo tenés a Javi en el tabas? ¿Qué pasa? Yo lo tengo... A Jorjito y a Mie Ahora a Jorjito Si Nacho Tengo... A Hugo y a Gonzalo nada más Fíjate... Fíjate tu pin Nacho, fíjate tu pin Ahí pasó, ahí pasó Como dos Pero tenías 500 y pico de vueltas Y te tironea Va y viene Claro, pero yo no tenías 500 Fíjate tu pin Ahí le... chicos Los que vienen atrás mío, Nacho o Gonzalo Le vamos a bajar la pata 80 Si... Alcanzan los chicos acá Los de atrás vienen... Los de atrás vienen muy... distanciados Ahí está el lag de nuevo 519 519 Nacho Si, vos Nacho se te dispara... Cada rato se te dispara el pin Eso puede mirar los videos de Gonzalo, Nacho Y porque te marca el lag, bro? Justamente, porque tenés lag Cuando te llega que tenés 500 ya vas tarde Close your eyes Del técnico Técnico informático en el live Especialización en el live Ahí está muchachos Close your eyes Give me your hands Darling Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? And my body is beating And my body is beating And my body is beating And my body is burning And my body is burning Lo que es un misterio como hacen para cantar los dos iguales Porque con el... Con el lag, no? Cotton feel, que huele a cagarte Uh, que temazo Cotton feel Do you feel my heart beating? Do you feel my heart beating? Y Bangles también tenía algo de... ¿Cuál es Cotton feel? Porque yo me lo confundo con feels of God Cotton feel es de Creedence Si, pero... Cotton feel... Cotton feel Campos de Algodón tiene una versión De Creedence y otra versión de los Beach Boys Claro, pero ¿Como era el tema? Me acuerdo como... ¡ freezing! muscleikan Ah, y hay otra versión de mamas antepapas Jenria And Asian Irons En el mundo En el mundo Claro, si ahora si me acuerdo cual era Tan 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 Esa La otra Camina con un egip Los egipcios van de costado Dígame por qué razón No me miras la cara Será que no queres que no Que sigues enamorada Lo que pasa es yo, canto fuerte No te me echan a la mierda Tus ojos de nuestra pasión Tanto sentimiento Por el hecho de tu rechazar Te moras por dentro ¿Cómo dices? Llegó el tema Decí que están todos durmiendo, casi no agarran la guitarra Y la voy arpegiando ahí al paso Triste historia Un poeta Enamorado Tantos años Estás a su lado Exiliado Perdido la razón Ahora si apretamos un poquito Como la rosa Del rosal ¿Eso era? ¿Cómo era esa banda? ¿Cuál? La del Poeta Enamorado Ciencias Naturales Ciencias Naturales Después estaba Servando y Fiorentino Ah, muchachos Haceme acordar Si andas a la noche En el TS Que tengo Bueno Un día que no esté Javi grabando ¿No? Que tengo ahí una Una versión Ah, creo que se las mandé En un grupo de bazaar Ehm Cantando con una amiga Dos temas de coso De Amistades Peligrosas Si Inclusive hay un video Si logro que me lo pase Si Hoy lo voy a subir acá Que manera de reírnos haciendo carabocas con Amistades Peligrosas Gritar ¿Quién? Con los dos cantamos Que manera de reírnos Miguel ¿Vos sos el último? Si, creo que si Listo, bueno, entonces se lee Después le voy a pasar mis videos A Luis ¿Donde viene Rulo que no lo ve? De atrás de Hugo Me quemas con la puta De tus test Manos hacen llaras en mi piel Me abrazo con tu lengua Que es de fuego La sangre hierve un minuto Tú ya sabes que me tienes cuando Quien te quieras Ya sabes como voy Ya sabes que me entra la primera Ahora me sale Que calor Felicio de muerte Oh, que calor Echamos ahí el fuego Que es abrazado Y ahora está adentro de mi Que calor Ya está más calma Ya está Y cada noche vendrá una estrella A hacerme compañía Que pasó Que me cuentes como estoy Que sepa lo que es Despere mi hija Dime amor 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 Estoy aquí no ves Muchacho Escuchaba No muchacho ¿Qué? Escuchabas Vale vos ¿Ah? Escuchabas Vale La radio Vale Si 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 Pero vos escuchabas esa radio Esa radio de las 2 de la mañana a las 6 Te ponías a escuchar esa radio Y si venías medio cabizbajo te pegabas un tiro ahí Si Con el revolver al lado Es como escuchabas una estrella M con un 38 arriba a la mesa Si no te mata con eso no te mata con nada Y la milenia No Ahí me cagaste porque yo Dependo de la repetidora pero Cabe la noche y amanece en París Uff En el día en que todo ocurrió Aún hubo un sueño de loco sin fin La, clas, clas, si, quiero Ram en uno de ti Aáá Y dela Dale Dale Ah yo estaba cantando la versión en vivo Ah Perdón Que buen bajo Buenas noches querido conejo Jajajajaja Cada uno con su zanahoria Pa' parar Ma' parar Tratandola de alcanzar ¡Te pasa cansa! Es una vuelta y otra vuelta toda entera Pato, 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 pato Tras de las paredes Otro tema pum para arriba Tengo el 357 acá sabés que tema lo puedo escuchar yo con un cava A la izquierda, chicos, acá Con fr описании de invierno, Coco Oh no te vas a entrar la atención de servicio Si, si, porque es mas corto, bolá Y la otra, en el auspicio Es como un palo seguro, pero bueno Calculanle bien, eh Uy, la concha, la madre Calculo que la tocarás con la guitarra, no? En el auspicio ¿Cuál? ¿Cuál es el auspicio? Dale, manca Quiero despertar al sol Chapar de las hojas Me siento tan libre que Hasta veo gasa idea Puedo ver la realidad De que el perro sea perro y nada más Son clásicos como Todo concluye el fin Nada, nada, nada Todo tiene un final Todo termina Ya, al final La vida sigue igual La vida sigue igual ¡Hey! La vida sigue igual La vida sigue igual ¡Hey! Yo no puedo porque si no me echan a la mierda en serio La noche es la mujer es la parranda y el alcohol Son cosas que en la vida fortalecen el dolor Pues no de verdad Porque el dolor mi amigo siempre fue Yo le juré a la vida que jamás iba a llorar Acá se escuchó a ver Ese trampas para poderle ganar Pues no te cumplí Que yo fui Es que tú sigues Que yo nada perdí Bruno, ¿Vos venís atrás? Lo payaso se agita brincando en la arena No, eso me pasó al puto Bravo Vos venís atrás de la más alta Viendo de nada Que culiado Cuánta amargura Disimulada Bravo, payaso Bravo por ti Bravo Por favor, cámbiame de música, me estoy durmiendo Suena la cara, mi amor, la suena es pura ¡Cámbiame la música! ¡Vamos! ¡Cámbiame la música! ¡Esa voz es sufrido! ¡Cámbiame la música! ¡Cámbiame la música! ¡Cámbiame que me muera! ¡No, me estoy durmiendo! ¡Oh! ¡Ciate agua en la cara! ¡Ah, sí! Como una rosa Se echía por el viento ¿Sabes que yo estoy mirando? No sé si llego para acá, soy Como si arroja de costado Un papel viejo ¡Cámbiame la música! 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 ¡Bien, Datu! ¡Sin amore! ¡No me puedo controlar! ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, pero estoy cantando con los chicos ¡Sin amore! ¡Sin amore! ¡Sin amore! Igual la cabeza para atrás era con Explota, 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 explota ¡Uy, boludo! La cámara, como... ¡Uy, boludo! La cámara, como... ¡Live, live, live! ¡Que desayun, presa! ¡Si tú te vas! Explota, 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 explota Explota, explota, explota mi corazón ¡Ay, que en el amor todo se empezará! ¡Ay, que en el amor todo se empezará! ¡Ay, que en el amor todo se empezará! ¡Te juro! ¡Cualquier momento! ¡Vigue, dormí! ¡Te juro, boludo! ¡Para enamorarse bien hay que venir al sur! ¡Nanananananananananana! ¡Nanananananana! ¡Nanananananana! Siiii Me he enamorado Nooo Y el me ha dicho si no estas tu Que voy a hacer si no estas tu Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Los tíos que cantan Cantan tan igual que nos van a censurar Fiesta Que fantástica, fantástica esta fiesta Que fantástica, fantástica esta fiesta Con amigos No se sinti Para el Tide Para el Tide ¿Poco vas a parar aca? No, no, no Llego, llego Que fiar Porque hoy voy a esta fiesta pero con el Porque después se arregla con chavon Fiesta, que fantástica, fantástica esta fiesta Te arregla, viejo Ah, yo nunca llegue a esa parte Si, si, después se arregla con chavon Ay Dios Me van a echar a la mierda Me van a echar a la mierda A mi boludo Estoy de las carcajadas limpias No voy a estar malo, vieron el combo Van a sacar a volantes Pero toda la mierda va a sacar Bueno, yo entro aca Y yo entro aca En un baile San Vicente Todo lo negro está caliente Pero un monstruo Que el negro cara de pipa A mi me marcan Para entrar en la otra Pero Le dijo Vení gringo Agarrate fuerte de mi cintura Vamos a bailar Y en medio de los pantalones Empujones Partieron ya Y después Quinto tema Sigan chicos Sigan el gps Así descargan Pues ya estamos en la sub Oh, ya llegamos Era cantando como llegaban Derroche de calentura Que sin censura Ambos supieron Expresar Vos están tirando de orejas fuerte Yo creo que voy a la cantera Pero si quieren bajar aca Donde bajo yo También pueden Pasen el vasito de agua A muchachos Muchacho Ey Y que fue lo que pasó Y que fue el... Pasá Jorge Paso yo Nadie es perfecto Todo lo que sube Todo lo que sube Todo lo que sube Nadie es perfecto Nadie es perfecto A cara de pipa La verdad es que le ganó La gravedad Ah, me gusta Hagamos un asado Toma un fernero Toma un fernero Hagamos un asado Hagamos un fernero Escuchen Manga de Calegari Y Lachio Guarda Lachio que yo doblo aca Ya vio a la cantera Y como al asador soy yo Si sobra Vamos a ser como en Norteamérica Los one volvé Y me los voy a llevar para las casas Los huesos para los perros ¿Alguno más viene a descargar la cantera? Me parece que yo Ah, no, yo no A parte del momento dice ¿Para qué vamos a gastar en carne? Dice Hay que chupar fernesones ¿Hacemos mondongo? No ¿Comemos puchero? No Entonces ¿Qué hacemos? Tomemos Tomemos un asado Tomemos un asado Tomemos un asado Comemos fernero Vamos a ver No se olviden chica El imán Para pegarla en la adera Cuando termina nadie es perfecto Dice que los caligari Van a arrancar su gira Por todo el continente De la provincia de Córdoba Atentos La remerita de la vincha Y no se olviden el imáncito Para pegarla en la adera Chacho Ey Eh Excuse me ¡Foto al lado! ¿Quieres salir en la foto boludo? Siajuchá rusa Ay Chacho Ducan llamando a Pelicano Ducan llamando a Pelicano Te mueve tio Jajajajajajaja Jajajajaja Jajaja tomemos un asado, comamos fernet si, después de la tercera botella fernet ya nosotros viene, viene ya come lo que venga no hace falta hielo, enfriamos la jarra con un matafuegos eso si que el pescado aumenta la memoria, te comes un bagre y no te olvidas nunca mas nooo sin amores, por la po ah no llegue la croma mira bagre y de rio dijo mi primo, porque hasta los bigotes tenían un bagre de los buenos, era ch lindo lindo no sé de puta hay que venir al su ah eso si, ay la boca del sur al chino chate muchache Manu se compró todo el semáforo Qué despelote que armamos un glazón, también a donde llegamos armamos un hermoso quilombo No había nadie acá, es como cuando llega una empresa a un pueblo, ¿viste? Los viejos te putean, estamos tan tranquilos Ramal que para Ahora, para el negocio, ¿te vas a atacar? ¿Qué ahora? Para el negocio, no hay manera de salir Uh, pensé que había parado Ay... Chantazo Guarda que no pase por afuera, te vi No, 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 era así, era... Watch out for this Güey, wanna get you No, 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 era así, era... ¿Crees que soy de media luna, vas a enriquecer? Yo le dije, el ladrón, es tu día de suerte, es que roba otro ladrón, tiene cien años de perdón Estacion, 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 lo digo después Me dijeron, ¿qué haces aquí? El ladrón, el ladrón, el ladrón, el ladrón, el ladrón, yo le dije ando caminando Vamos, donde para cerveza, mientras me apuntaban la cabeza ¿Te vas? ¿Te vas, Aro? Sí, estacionaron ustedes bueno y también le gustó mi campera pero mal le gustó mi billeteta con todo lo que me robaste querías comprarte un regalito mi billetera está vacía no te alcanza ni para un papelito desciende yo soy el único mancha la conocí en la discoteca entre luces de colores yo te vi me enamoré de tu sonrisa y te fuiste muy deprisa cabello ondulado rubio despeinado que nena preciosa eres una diosa hoy me trago a hablarte y te conquistaré porque llave en sí es a timidez en la discoteca en el lugar que tú conoces no olvides llevar tus monedas y no te quedarás afuera lo escribí en un boleto lo guardé como un secreto malo estoy viendo un 750 en el aire boludo tan feliz que me sentía mi sueño se cumplía un boleto tan chiquitito fue un pasaje sin regreso mamita ven que te voy a cazar mamita ven que te voy a secuestrar ahora si no vamos vamos uh me hiciste acordar una piba boludo nadie lo sabrá las 3 y media estará con el novio te voy a encontrar hola que tal soy el chico de las poesías hoy el admirador y aunque tú no me conocías hoy es noche de sexo acá está mirá hola hola tírate eh tírate un tiro eh rulo a ver si pica baila morena baila morena ah me reo pa la nene me reo pa la nene me reo pa la nene menea la cabeza pa dentro y pa fuera ah es la cachaca un ritmo tropical cachaca 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 qué te seduce con su forma de bailar cachaca 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 vas a bailar bailé de pinpollo y va saliendo la boquita a la botella la mano en la cabeza yo te apoyo vamos a bailar bailé de pinpollo chico ah pico 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 muéstrame una tetita jaja él lo palio qué pasa qué pasa se durmió tu novio jaja esto se esta grabando Javi jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja si 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 ahora me acuerde para si si sobre todo lo de la novia que decía che tengo una mina la llevamos estará con el novio pero eso se diste se diste igual ahora sale el ATS viste así que seguro que se diste jajaja Pase Guuuuuu ¡Se mueve va, voy! ¡Justo! ¡Se moviste, voy! ¡Se moviste, voy! Bueno, ahora que estamos todos quiero... Agradecerles porque se armó todo... Se armó todo en último momento y igual aparecieron No... Así que... Nada más quería agradecerles Estaba volándolo cuando... ¡Qué bien le hiciste, Hernán! ¡No! ¡No! ¡Gracias a vos! ¡No! ¡Gracias a vos, boludo! ¡Qué bien le hiciste, Hernán! ¡Gracias a vos, Coco! ¡Qué grande sos, Hernán! ¿Estás despierto o no? Si te mandé el WhatsApp durmiendo, boludo. En mis sueños te lo mandé. En mis sueños... ...es el momento... ...es el momento... ...que nunca me tocó, me volviendo... ¡Oh! ¡Qué buen tema, boludo! ¡Está bien, boludo! ¡Esa es de cumpleaños de kids! ¡We are not some flag! No... ¡No! ...on... ...and... ...and... ...i don't... ...nappodoo... ...really wanna me... ...buy... ...pero... ...ghhu... ...la... ...um... ...me... ...EM... In my dream Que buen efecto Hay Nnana Nnana Nananana Oh, awesome Ese es bien de cumpleaños de 15 De asalto Ese y dancing queen Mirá el chino como saca el vestido Mira cómo... Priscila, La Reina del Desierto, qué peli. Las dos versiones están buenas, la de ABBA y la de D-Lation. El tema menos heterosexual del mundo es Blue Sabana. ¡Uh, qué temón! Tengo el KC firmado por ellos. ¿Algunos te cuentan que los cartelitos de los camiones están sincronizados? Sí, en la última... ...el último putate del MP. Está re bueno eso porque... Sí, se puede ver. Puedes chumear los locos. Así que pueden poner alguna declaración de amor o algo ahí. Vamos a poner el KC. Vamos a poner el KC para acá. ¿Dónde, dónde, 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 dónde fuiste? ¿Ese está en ese KC también, Javi? Sí. Creo que sí. Ok. Change of Love. Todos los mejores necesitan. Y el KC no se va a encontrar. Tendré. ¡Verdad! 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 A mi forever That should give me no reason That's not many mails so hard That should give me no That should give me no That should give me no Sooo I need you Calling Oh baby Please Please Give me the respect Do you remember that there was a version Hardcore of that song Javi There was a version that had released in the 90's A band that was hardcore of that song I don't remember Did you see how Alien and Farm Smooth Criminal There was a version of that song Look Back to the criminal Back to the criminal That should give me no That should give me no Sooo What I hear you Calling Give me no Please Ding 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 Dist�만 Ding 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 G ¿Qué pasa? ¿A otra vez estoy cantando con los pibes? Ahí va Esta madre Esta La última vez Lo recararon a pedo a Javi ¿Cómo dice? Ahí You run, you can't believe in long Que mi amor A su clan, tira Debe ser de otro juego multiplayer de jugar Parecir clan No papá, este es un clan privado Y Javi se queda sin vidrio me parece Este es clac clac Oh Entro uno a los chaputo Chapuzones, mira Te vi Juntabas Lag Del servidor Y te la fuiste a dar Adentro del taller Simplemente te vi A ver, veamos quien se tumba mejor Competencia de tumbos Y me quiqueo Y me quiqueo Eh, Javi Si De... Hue... Hueatus Era la banda Ah, mirá Después le voy a... Bueno, si me acuerdo Mandame... Mandame un privado Después le voy a... Te faltó la Ichiro Cuenta la historia De un mango Que un día en su bosque Ah... Cantado lloró Porque a pesar de... No había podido encontrar el amor La magia... La magia... Siempre... Ah... No, no... No, no, dale... No me la acuerdo La magia a su única amiga Le daba fuerzas para su... Supertar Todo el dolor que aquel día Muy cerca del bosque La supo amar Y es que sabía muy bien De su existir Perdón, perdón, perdón Tau, por el caldo Poteo te... Tau No era... Hueatu... Javi Qual era? Tau, 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 tau Apermite... Tau, tau... Apermite... Apermite... Dau, tau, tau... Tau, tau, tau... ¡Suscríbete al canal!